Alexis salía de su casa en el barrio Villaluz el domingo en la tarde acababa de dejar a su esposa y se iba a encontrar con unos amigos de pronto sucedió lo inesperado cae contra la panadería le digo a mi esposa que se devuelva que se devuelva para donde mi abuelita que pues tenía que venir yo a hacer algo este héroe que hasta hoy era anónimo decidió junto a otras personas comenzar a romper los vidrios de la panadería para que saliera el humo entonces tomó una decisión apago las llamas de la entrada veo a la señora que todavía está le está saliendo, o sea, tiene llamas todavía en las piernas la apago a ella, fuera entro, la saco, la cojo de los brazos ella me pide ayuda, la cojo los brazos, la alzo una a una eran sacadas las personas que se encontraban en la panadería a este joven en ese momento lo único que le importaba era ayudar aún sin importar su bienestar ya que resultó también con una quemadura en manos de Dios, todo en manos de Dios se puede decir Señor su madre, una mujer que reside en el sector desde hace varios años confiesa que su hijo nunca dijo que él había ayudado a las personas y solo hasta hoy se enteró saber que hubiese quedado ahí también es triste y, o sea, pero le doy gracias a Dios que pues me lo bendijo y pudo ayudar a alguien este es Alexis un joven como muchos en Bogotá que nunca se imaginó que la vida lo pondría un día en medio de una situación como la que vivió el domingo pasado bueno, no, no, no no Gracias.